la oportunidad para agradecer a todos ustedes el apoyo que me dan el día de hoy quiero reportes reportes inmediatamente desde donde están siguiendo las informaciones que estoy ofreciendo porque cada cierto tiempo me gusta tener esa retroalimentación aunque obviamente tengo acceso a las estadísticas de youtube y yo tengo una idea y obviamente la mayoría son de la república americana y el segundo país que más nos apoya es eeuu y también españa estamos viéndonos mucho en méxico en italia así es que por favor dígame desde dónde están viendo el contenido rápidamente el día de hoy es noticia lo que dijo el señor diputado manuel días si ustedes se fijan difícilmente se hayan podido escapar a toda esta vorágine que se ha dado con relación a las expresiones que él emitió el día de hoy cuando fue consultado por periodistas que querían saber su parecer sobre la posible reelección de danilo medina y lo que harían tanto los senadores como los diputados para modificar la constitución y permitir que él vuelva un abuso total que él vuelva y que tenga esa oportunidad de reelegirse y lucharemos para que la selección pase y para que pase bien conforme la conclusión dice con los votos y si pasó con los votos que realmente se exigen danilo será presidente nuevamente izquierda quien quiera y como sea no hay que estar los votos y si no están van que se va a conseguir porque el gobierno se desafía usted no es ninguna tonta ni es de suiza usted sabe aquí los mecanismos de seguridad no es poder el poder y el poder no se sabía que iban a hacerlo él dijo que a la periodista que ella no vivía en suiza y que ya sabe cómo se hacen las cosas dando a entender lo que todo el mundo comenta que son decisiones que se toman para comprar a los contrarios a base de papeletas y es una vergüenza que nuestro país tengamos legisladores de esa naturaleza es una vergüenza que todavía haya personas que voten por esa clase de sujetos es una vergüenza ante el mundo que alguien puede expresarse de esa forma en cualquier otro país mínimamente civilizado luego que un diputado haya dado las declaraciones que dio ese susodicho habría sido obligado a renunciar por vergüenza pero como este es un país de sinvergüenzas a los dos días esto va a quedar en el olvido pero es muy penoso que esa situación se haya dado el segundo tema que tengo para todos ustedes que me imagino lo habrán visto por ahí en múltiples ocasiones y es que la rapera car divi tuvo una situación con la periodista yelena solano de univision que fue lo que sucedió bueno car divi estaba haciendo algunas diligencias personales acompañada de su padre y de su hija y entendía que no estaba en las mejores condiciones estéticas para ofrecer una entrevista pero lo que más le preocupaba era que se estuviera en ese momento grabando a su hija y grabando a su padre que según explicó su papá que es de origen dominicano anda sin seguridad en la ciudad de nueva york ella si la tiene porque tiene una serie de guas de espaldas pero en esta oportunidad quiso salir como una persona común a distraerse un poco pero todo el mundo sabe que el alcance que tiene car divi en este momento su carrera ha tomado otra dimensión y muchos reporteros van a andar detrás de ella buscando cualquier información cualquier reacción y yo entiendo que yelena se le acercó con cortesía pero al mismo tiempo hizo alguna pregunta un poco que se yo un poco tonta gracias por defendernos a los dominicanos cómo te sientes por ser dominicana cuando en ese momento car divi le estaba reclamando el motivo por el cual estaba ella grabando sin su consentimiento a lo que entendía que era su hija y luego yelena aclaró que en ningún momento él pretendía exhibir a la hija de car divi en los medios de univisión ni tampoco en las redes sociales yo entiendo que también eso es algo que se sobreentiende porque aquí la protagonista de toda esta historia es car divi a car divi en este momento en este instante no le conviene llevar conflictos porque precisamente la ciudad de nueva york se está tratando un caso donde a ella se le imputan unos 14 cargos que de hacer hallada culpable pudiera entrar car divi en lo que es una medida que no la va a llevar a prisión pero si estaría privada de algunas libertades que le impedirían poder desarrollar su carrera y hacer algunas presentaciones más allá de la ciudad de nueva york estamos hablando de una libertad condicional yo como periodista he tenido la oportunidad de estar frente a muchas personalidades quizás en momentos donde ellos están compartiendo en un ambiente de intimidad y he conseguido que muchos de ellos me den declaraciones pero siempre lo hago de una manera práctica, de una manera sencilla usted lo aborda sin cámaras, usted lo aborda tranquilo y usted le pregunta en ese momento mira quiero hacer observando que está compartiendo en un ambiente íntimo fuera de lo que es su ambiente habitual lógicamente si ese famoso desea posiblemente le conceda a usted la conversación pero hay veces que los famosos se ven tan asediados por los periodistas que cuando ven que algo se acerca lo que quieren es escapar el periodista si quiere hacer su trabajo y yo siempre voy a apoyar a todos los periodistas que quieren hacer su trabajo porque están buscando la información que usted y yo y que todos en algún momento dado queremos, que buscamos y ella no lo hizo de mala manera lo que pasa es que a veces hay que hacerlo de una manera más discreta de una manera más sencilla y probablemente si ella lo hacía de esa forma Yelena Solano habría conseguido algo más de Cardi B que un conflicto pero Cardi B hábilmente luego que se dio cuenta de que no manejó quizás de una manera adecuada a dicha situación terminó pidiéndole perdón a Yelena Solano que trabaja en El Gordo y La Flaca y terminó reflexionando sobre ese aspecto quizás, y eso es algo ya que yo presumo obedece a que sus abogados le están diciendo mira, ya que estamos en la corte y tenemos un caso en curso no es bueno que haya otro escándalo porque eso te puede afectar la imagen con el juez y de alguna u otra forma te pueda perjudicar y eso es lo que yo entiendo que ella hizo y estoy de acuerdo con el respeto a la intimidad hay cosas que uno tiene que ser cuidadoso cuando se trata de hijos, cuando se trata de padres como ella misma expresó pero también los artistas deben estar conscientes de que uno simplemente quiere hacer su trabajo aunque esas preguntas que hizo Yelena Solano que vuelvo y explico cuáles fueron sus palabras gracias por defendernos a los dominicanos como te sientes de ser dominicana yo también soy dominicana como tú por Dios vamos a hacer preguntas inteligentes otra información que tengo para todos ustedes y con esta voy a cerrar por esta noche es que está al rojo vivo la situación entre Jaime Bailey y el promotor dominicano Georgie Nader señores, Jaime Bailey se ha puesto a divulgar una serie de informaciones que hasta cierto punto él considera que son confidenciales y que se le están suministrando desde la República Dominicana y Estados Unidos él ha estado presentando una serie de reportes y comentarios donde señala a Georgie Nader como el enlace para recibir dinero y a su hijo Alexander de parte de personas de dudosa reputación para que ese dinero llegue hasta la República Dominicana y sirva para la campaña de Leonel Fernández él indica que esas personas están vinculadas en el caso de Jaime Bailey indica que esas personas están vinculadas oigan esto a los sectores más oscuras del chavismo a sectores vinculados al narcotráfico y que tanto también el hijo de Leonel Fernández estaría recibiendo parte de esos fondos en efectivo a través de avionetas que llegan en la República Dominicana según lo que expresa Jaime Bailey a través del empresario Georgie Nader Georgie Nader se pronunció al respecto en el informe con Alicia Ortega en una llamada que hizo desde el Medio Oriente e indica que va a hacer todo lo posible para someter a Jaime Bailey para que él indique cuál es su fuente pero el periodista no está obligado a revelar su fuente señores eso en ninguna parte del mundo lo pueden llevar a donde sea puede ser citado en cualquier parte del mundo en cualquier corte y no puede tiene el derecho si así lo entiende de no revelar cuál es su fuente entonces él explica que Georgie Nader que sí que es cierto que por ejemplo él sí compraba algunas pistolas artesanales porque eso es parte de su negocio y se las revendía a uno que hoy es considerado un mafioso venezolano pero que eso es parte de su negocio etcétera etcétera pero la situación está muy candente porque Nader explica que se le va a acabar el relajo a Jaime Bailey en esta situación y hay que ver hasta qué punto es real o no lo que él está explicando lo que a Georgie Nader le ha molestado mucho más según explicó es que se ha metido Jaime Bailey con su familia con su hijo y es algo que él dice que no va a tolerar bajo ninguna circunstancia vamos a ver la información está ahí de parte y parte vamos a ver quién ganará el caso en el caso de Bailey ha explicado que no se va a retractar bajo ninguna circunstancia que él va a ir a todas las instancias legales que sea posible pero que reitera todo lo que dijo de Georgie Nader y la supuesta mafia a la que está ligada para conseguir fondos a favor de Leonel Fernández atención dominicanos si quieren disfrutar de lo mejor de la República Dominicana descarga ya Dominica Networks todos los canales en vivo noticias farándula música conciertos deportes programas exclusivos descárgala gratis ya mismo en tu Android iPhone tableta Amazon Fire Apple TV y Roku Dominica Networks Ates 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 Attention Ates Ates Av Ates Gracias por ver el video.